¡Hey! ¿Qué tal amigos? Les saluda Eric Biren, vamos a dar un pequeño recorrido nocturno por el Cerro de las Pavas Por ahí me acompañan unos amigos, youtubers, tiktokeros, así que ya se los voy a mostrar Te invito a que te quedes hasta el final del video con esta nueva aventura ¡Nos vemos! Y bueno señores, aquí nos encontramos con parte de los que van a ir El equipo de Mister Alex, Don José, Mister Alex, Los Cheritos, Explore, Edwin va, en Tik Tok Y Chendo Oficial 503 Hola, hola, saludos a todos los que van a ver el video Vamos a la caminata que tenemos programada, así que hoy se llegó el día de hacerla Así que compartan el video y denle like Y bueno señores, también va... Yo, Alexi López Alexi López, vamos señores ahorita a representar San Cojute ¡Órale! ¡Hey señores! ¡Vamos! Vamos para la caminata nocturna al Cerro de las Pavas señores, si no me creen Uy, ya no alcancé a tomar Estás bien pendejo, bien pendejo Bueno, vamos y vamos a subir por el zig zag señores, a ver que nos depara Acompáñenos Una nueva aventura con los amigos youtubers, tiktokers de Cojutepeque señores Vamos para el Cerro de las Pavas Ahí pueden ver que todos andan equipados ahí con sus... ¡Saludos, saludos! Con sus lámparas, bueno, todo El que nos anda apantallando es el Cerrito, pero bien Aquí vamos señores, acompáñenos hasta el final de este recorrido Y vamos, aquí vamos A ver que no te para, que no te para Si ven algo ahí amigos, pues hagámoslo saber Si, que digan, a veces sombra, a veces el celular si lo detecta, nosotros no lo vemos Si ven un espanto ahí, se nos va a salir corriendo a regreso Ahora si viene el otro chido Sabías que quiso oír cosas raras? Si, fugidos Lo siento chandito, ya no dije ser, no sirve aquí Siete mil colectivos Y aquí vamos, ve Todos los tiktokeros y todos Apoyemos Sembrador de Esperanza, 503 Los que terminan con Lero, ah no Adentro con Utepeque y no voy a charlar Adentro Lero, no, no, le dije Todavía no, le dije Todavía no, le dije Diablos señorita Bueno señorita Aquí podemos ver Aquí pasó algo Comieron La pizza, la pizza Miren señores, aquí de zig zag Los camineros gatos y estos los verdaderos Así es, estos son los propios Estos son los propios camineros gatos Para los que no saben Los que llevaban a la cama de piedra y todo eso Entonces adentro se ven cosas raras y sigamos Se oyen los lamentos de Juanita Se nos gusta saludándolos a todos Si lo ven Si ven el caminero gatos está bien hechito Entonces ustedes lo usan bastante Si, hay que mire usted, el ancho de él Hay algunos más angostos lo usan menos Porque el camino se mira bien pisado El camino está bien hechito Bien pisado Hay un palón pero adentro Y abajo del palo si hay una cama Es que hay un palomión Hay palomión ¿No está el palo ahí que no habla? Si, va a haber uno pues Ahí está el palo que tiene las raíces así Tiene cama Y hay vestigios ¿Ya? Hay vestigios ahí Ahí están Ahí están Si, tapame la toma Perdón El vestigio Es la cuna Es la cuna de los bebés Se nota que procrearon aquí A ver quién va a salir A ver cuántos van a salir aquí Aquí vamos, que vamos, mire La batería El teléfono señor No la batería Gracias La batería guardada Es una gran diferencia Es una gran diferencia Es una gran diferencia Aquel que está bien hechito ¿A cuántos han venido? Saludos a mí El rodaje todavía tiene ahí Perfume de gardenia Listo Un mosquito Gracias Vamos a las cumbres Con la lámpara hemos traído bastante Probablemente creo que nadie ha traído Agua acá Gracias Bueno señores No hay agua nadie trae Estamos llegando ya Casi, casi Lo han logrado señores No hay agua nadie trae No hay agua nadie trae Puede cantar la canción El pueblo de los normales Que es de champion Cantela pues Cantela ya que llegaron señores Impresiones Lo han logrado Impresiones Muy bien, muy bien Impresionas flores Si Te llegó la verdad que es una experiencia bonita y un poco cansado también los que somos verdad en el brazo y aquí vamos señores y vamos explore equipo de misterales toque chendo oficial saludos apoyando el canal de sembrando esperanza 503 gracias y allá va alexis lópez también el cerro de las papas pero hay de noche señores una caminata muy bonita y puedes apreciar también el clima el clima excelente completamente bonito y por si te andas ahí están los baños señores ya saben a los salvadoreños cuando vengas en el día pues ahí están los baños yo lo dije en broma pero puedes ir a hacer tus necesidades fisiológicas del cuerpo humano ahí está explore con todo vamos a apoyar a explore también y todo es el champerillo que está ahí es donde venden escapularios con ciertas para los niños pero en el día obviamente ahorita y aquí vamos para el santuario de la virgen así está no ya está pagando ya no tiene mucha carga no carga sino que la batería la usé todo todo el todo de la ya del cementerio estamos en el santuario de la virgen pero de noche ahí están todos los canales no se olviden apoyarlo los cheritos misterales sv alexis lópez explore 503 siendo oficial 503 y pues si quieres conocer ahí el tiktoker también edwin 16 algo así va pueden llegar por ahí y pues mi canal también no se olvide suscribirse miren el santuario que ahora es nuevo de la virgen de fátima caen con jutepeque pero de noche señores y aquí hay algo que a mí me gusta donde la gente viene a dejar como sus gratitudes de los favores que han recibido pues ustedes saben que pues se respeta todas las ideologías y todas las creencias así que aquí están a mí me llama la atención porque aquí pueden ver miren dice gratitud jose maría creo martínez marzo de mil novecientos cincuenta y uno o sea son bastante antiguos y yo creo que si buscamos vamos a hallar algo otros con quizás más antiguos pero ahorita ya el que es que encontrado de mil mil novecientos cincuenta y uno vamos a ver si hallamos otro quiero ver quiero ver 51 vamos a ver si hayamos otro si ustedes ven como murmuraciones y todo es porque andamos varios canales por aquí así que no se les olvide apoyar mire aquí está uno mil novecientos cincuenta vez más antiguo todavía que el que acabamos de hallar ahí está miren mil novecientos cincuenta y pues aquí ellos van poniendo sus gratitudes que han recibido creo que acabo de ver otro de mil no aquí está uno más antiguo miren mil novecientos mil novecientos cuarenta y nueve señores mil novecientos bueno ahí ya está prácticamente toda una pared completa miren aquí a un costado al lado derecho gracias paulina camacho paulina camacho muy bueno miren señores mil novecientos diecisiete consuelo rodríguez no no aquí sabe diez mil diez mil novecientos diez cuela creen ustedes desde diez esa es la masa bien los feligres se vienen y piden su decisión que tenga en ver aquí lo que estamos viendo y querido ahora aquí estamos miren esta placa de honor al presidente calderón todos los merenderos miren de noche el cerro para ahí cuidado cuidado el nombre está bien listo coreano dice buenas noches buenas noches coreano buenas noches coreano buenas noches coreano gracias por la bienvenida buenas noches por lo general aquí siempre hay neblina pues aquí a las cinco o tres de la tarde comienzan a ver conmigo el año de trece de mayo se celebra el día de si vamos a ir si usted quiere venir a hacer ecoturismo en la parte del necroturismo dijo aquel pero no va a turismo si ya los perdimos no va a seguir hey no pero de verdad también gente por favor queremos hacer la invitación a los demás amigos también a todos los que vienen necroturismo necroturismo hey no tiren no tiren dejen esa basura así hombre hey le voy a hacer una pregunta a todos si bien que dicen nos echamos una campaña de limpieza en el cerro tenemos que hacer eso ahorita si no ahí no si si bueno limpia entonces quisiera hacerle la invitación a todos ustedes que si algún día podían acompañarnos pues a irnos a limpiar un poco pues porque es una agua limpia pues para que hayan cangrejos lastimosamente pues le han echado basura entonces quisiera que algún día fuéramos a ver pues pero yo creo que lo primero que deberíamos de hacer que es bastante simbólico sería el cerro si no pues también aquí estamos también verdad hey aquí hay miradores ve aquí estamos en el primer mirador verdad acá del cerro de la camacho si que bailen vaya dice que quieren que bailen eso que bailen que bailen la mujer del chon es el palo loco y ahí está el famoso palo loco si este es el famoso palo loco que tiene más de 1500 años ahí vas a hallar de todo este es el famoso palo loco señores muchas personas vienen de aquí y vienen a guardar esto muchachos muchachos mucho muy lentos mucho 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 toda la llave me y